Bueno, estamos con Fernando Villavicencio. Fernando, cuéntenos, la CIDH acaba de aprobarles medidas cautelares. Buen día viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó con la ratificación y ampliación de las medidas cautelares que estaban vigentes desde marzo del año 2014 a favor del fiebre primero. Eso implica que la Corte de Justicia de Ecuador, la Corte de Justicia, tienen que cumplir esta resolución, no es discrecional. Y eso obliga a que se sustentan las acciones que los jueces... Como el embargo de bienes. Gracias.